1,2,1,2,1,2... 1,2,1,2,1,2... 1,2,1,2,1,2,1. 1,2,1,2,1. 4 4 4 4 4 4 4 5 6 8 8 8 8 9 10 10 12 12 11 12 12 12 12 13 14 15 16 16 17 12 13 14 15 15 15 16 18 18 19 20 14 15 15 17 17 18 19 20 20 20 20 20 21 Sigue bien, paso. Ya. Cuatro. Una, dos. Uno, tres, tres. Ya, camina. Ya, camina cada hora ya. Tiempo. ¿Pero no tiene? ¿Dicky?